Miren señores, operaron del corazón de emergencia al dirigente político, ex senador de la República, amable Aristi Castro, esto fue en Miami. El ex presidente del Senado, amable Aristi Castro, fue operado de emergencia este martes en un hospital de Miami, según lo dio a conocer su hija Karina Aristi. Aristi Castro fue intervenido del corazón, procedimiento del cual salió satisfactoriamente. El también presidente del Partido Liberal Reformista viajó a Miami el pasado sábado por el aeropuerto de La Romana tras sentir fuertes dolores en el pecho. El ex legislador estuvo en todo momento acompañado de su hija, la ex alcaldesa de Higüey, Karina Aristi Sedeño. Hay que recordar que días antes de las elecciones en las que perdió la senadoría por la alta gracia, amable Aristi Castro fue sometido a un cateterismo. El caso se ha manejado con mucho hermetismo, pero una fuente ligada a la familia que prefirió el anonimato dijo a medios de comunicación que la operación se realizó en horas de la tarde y que tuvo una duración de unas cuatro horas. Esa es la información que hay con respecto a amable Aristi, que ustedes vieron ahí, ha cambiado su look. El hombre se ve más joven, buscando, usted sabe, porque amable Aristi Castro es un hombre ya un poquito adulto, pero los seres humanos ya ahora antes era un orgullo tener los años. Incluso yo recuerdo que cuando uno iba al campo, yo recuerdo cuando era muchacho, bueno, yo vivía en el campo, pero cuando vine aquí a la ciudad y luego iba a mi campo, porque soy de aquí, de la zona de Esperanza, perteneciente a la provincia de Valverde, yo recuerdo que la gente decía, muchacho, tú sí estás gordo y colorado. Ya no. Le podrán decir colorado, colorado, así mismo, pero dependiendo también su partido, y ya no se le dice gordo. Ahora se le dice fuerte. Tú estás, qué sé yo, usan cualquier otra referencia que no sea la palabra gordo. Entonces eso pasa cuando la gente dice, wow, tú estás bien, tú tienes muchos años, eso es buena, experiencia. Ya la gente no quiere tener 50 años, ya no quiere tener una verruga, yo no quiero tener un, ya eso, eso es un, es un pecado, es una ofensa. Eso es increíble. Yo recuerdo que antes eso era un orgullo decir eso. Decir que tenía canas así, como la tengo yo ya, que son eternas. Hace muchos años la tengo, pero hay personas que no les gusta eso. Cosas de la vida, ¿no? Bueno, entonces nuestro deseo para que el ex senador amable Aristi Castro se recupere, se recupere, porque es un hombre que tiene mucho que aportar todavía. Es muy, muy querido en su pueblo también. El señor amable Aristi Castro. ¡Gracias! ¡Gracias!